La isla de Fuerteventura se convirtió en la capital del mountain bike en el archipiélago con la celebración de una prueba que recorre la isla de norte a sur. Partiendo de Corralejo y atravesando la isla, el destino es morrojable. Hablamos de Fudenas. El Regimiento de Infantería Ligera Soria número 9 se encarga de la organización de una cita que contó con la presencia de 1985 deportistas, para participar bien en la modalidad ruta dividida en dos días, bien en la modalidad carrera de una sola tacada. El incremento de corredores es prácticamente exponencial, la limitación es como siempre la seguridad y la verdad es que no sabemos dónde va a estar el límite. La isla se levantaba con el protagonismo de las ruedas y los pedales. Mi objetivo son 6 horas y media. Si es menos, bien, y si es más, pues por lo menos terminarla. La verdad espero ganar, pero lo veo un poco difícil, la verdad, vamos a darlo todo, ¿no? Y en menos de 7 horas, pero bueno, no somos de los que vamos a ir delante, eso lo tenemos seguro. No está viendo el calor que hace, lo vamos a pasar. Genial. En primera línea de salida, varios ciclistas que ya sabían lo que era hacer podio en los años precedentes. 150 kilómetros por la árida isla Majorera hacen que las piernas estén debidamente preparadas y entrenadas para lo que se avecina. Desearles que disfruten tanto de la carrera como del paisaje y el terreno y el clima, por supuesto, de Fuerteventura. Mucha suerte a todos. El 90% del recorrido se realiza por pistas, caminos y senderos, con 8 habituallamientos en el camino contando con un desnivel en su punto máximo, de 307 metros sobre el nivel del mar. 683 ciclistas tomaron la salida de la carrera en Corralejo y el más rápido en llegar a destino en Morrojable fue el austríaco afincado en Gran Canaria Matías Notegger. Rubén Calvo entró segundo en meta, mientras que el campeón en 2011 Francisco Javier Pérez obtendría la tercera plaza. Muy duro, pero está también muy bonito, está algo que no es posible buscar en otro sitio, solo aquí. En mujeres, primera posición para Edwin Nagy, segunda para Elisabeth Breval y tercera para Juana Negrín. Es una experiencia increíble y hay que preparar. Al Alba, en el campamento de Antigua, se despertaban los participantes de la modalidad ruta, que habían hecho noche para afrontar la segunda parte del recorrido con ciclistas llegados de todas las islas. La prueba majorera es un claro referente a nivel insular, nacional e internacional. Con un alto nivel organizativo, casi 2.000 ciclistas y con un recorrido espectacular, tiene todos los ingredientes para convertirse en el futuro en prueba valedera para el campeonato de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!